¿Cómo inscribirse a la nueva convocatoria de descubrimiento de negocios TIC? Hola amigos de AppSunto Co. En esta oportunidad les queremos mostrar cómo inscribirse a la nueva convocatoria de descubrimiento de negocios TIC. Lo primero que necesitamos es tener una cuenta activa en AppSunto Co. Si no la tenemos, vamos al botón ingresar y luego a registrarme. Si ya la tenemos, simplemente nos logueamos. Una vez estemos logueados, vamos a ir a nuestra sección de convocatorias. Allí vamos a encontrar la nueva convocatoria de descubrimiento de negocios que va desde el 28 de marzo hasta el 19 de mayo. Bajamos en el formulario, damos clic al botón inscríbete aquí. Una vez demos clic aquí, ya se nos va a generar un registro. Esto es súper importante. Solo el líder del equipo debe registrar la idea, ya que si ustedes se registran por aparte, cuando su líder los vaya a querer agregar, no los va a dejar. Damos clic en el botón, si soy el líder. En estos momentos ya nos inscribimos a la convocatoria. Ahora vamos a empezar a llenar el formulario. Como pueden ver, hay una barra, está la información personal, la inscripción, el equipo de trabajo, el canvas y finalmente el envío. En la primera parte, la información personal, vamos a encontrar la información del líder. Si tienen el perfil actualizado, esta información se va a cargar automáticamente. En esta oportunidad, agregamos que el líder pueda colocar su rol a desempeñar dentro del equipo. En este caso, vamos a seleccionar diseñador. Y vamos a dar siguiente. En este momento, ese paso ya quedó guardado. Ahora pasamos al segundo paso, que es inscripción. Allí nos piden nombre del emprendimiento, en este caso colocamos prueba apps.com. Sector económico, en este caso farmacéutico, escojamos. Institución de acompañamiento. Esa institución, es la institución que en dado caso que ustedes aprueben la convocatoria, los va a acompañar durante las ocho semanas que dura el proceso. Deben seleccionar la institución que quede en su ciudad o la más cercana. En este caso vamos a seleccionar Ventures Bogotá. Y damos Siguiente. Este formulario también ya quedó guardado. Ahora vamos al equipo de trabajo. Es importante que lean la información que está antes de que agreguen el equipo. Entonces, antes de agregar a los miembros del equipo, asegúrese de Uno, que cada usuario tenga una cuenta activa en apps.com Dos, que tenga un número de cédula en su perfil Y tres, es importante que tengan en cuenta que al momento en que ustedes inviten a alguien al equipo, a él le va a llegar un correo electrónico donde debe aceptar ser miembro de ese equipo. Si no, no van a poder finalizar. En este caso necesitamos por términos de referencia mínimo dos usuarios, máximo cuatro y dos tipos de roles. El rol de desarrollador y el rol de negocio, que son indispensables. Ahora vamos a proceder a agregar un usuario. Debes escribir la cédula completa al integrante que quieres agregar a tu equipo Y luego hacer clic en el botón Invitar. Vamos a agregar en este caso una cuenta que es mía. Seleccionamos el rol, en este caso desarrollador de software, y le damos Invitar. Como pueden ver, sale esta notificación. Enviaste una invitación al correo el imantilla.me.com Recuerden que debe aceptar su invitación. Entonces, a este correo es que le va a llegar la notificación a su compañero para que acepte la invitación a ser miembro del equipo. Damos OK. Vamos a esperar un momento a que llegue el correo de confirmación. Y vamos a pasar al siguiente paso. Como pueden ver, la información no fue guardada porque no hemos finalizado el proceso de inscribir el equipo. Ahora vamos al paso de Canvas. Como pueden ver, estas son las cajas que están habilitadas para el Canvas. Está propuesta de valor, relación con los clientes, segmentación de clientes, los canales y el flujo de ingresos. Si tienen alguna información adicional, pueden dar clic acá en Metodología Canvas. Ahora vamos a llenar la información. Recuerden que es máximo 1500 caracteres. 1500 caracteres también se definen los espacios. Le damos Definir. Cada vez que queramos agregar algo en el Canvas. Definir. Flujo de ingresos. Damos Definir de nuevo. Y damos Definir. Una vez terminemos, vamos a dar Siguiente. Como pueden ver, esta información ya fue almacenada. Ya que llenamos todas las cajas que son obligatorias. Y por último, está el envío. Como pueden ver, lo único que falta es que este usuario acepte ser miembro del equipo. Entonces ahora vamos a ir al correo electrónico. En este caso me llegó al spam, pero tiene que llegar a la bandeja de entrada. En dado caso que no la encuentren, puede ir a la bandeja de spam. Vamos a darle que es seguro. Vamos de nuevo a la bandeja de entrada. Vamos al mensaje. El mensaje dice, invitación a participar en un equipo. Hay que darle clic en Aceptar. En este caso le abrí una ventana incógnita, si no tendré que cerrar la sesión. Vamos a Loguear. Ingresamos la clave. Ingresamos. Y listo. En este momento yo ya acepté la invitación a ser parte del equipo. Le doy OK. Vuelve el líder al formulario que estaba llenando. Puedes refrescar o ir acá a la barra de equipo. Cuando refresque, ya me sale la información que yo eligencié. Vamos a ir a equipo de trabajo para que visualicemos que ya quedó el miembro del equipo. Como pueden ver, entonces está el de diseñador y el desarrollador de software. Ya hace parte del equipo. Entonces volvemos al envío. Vemos la información que suministramos. Verificamos que esté toda bien. Y listo. Una vez terminemos de llenar toda la información que se solicita en el formulario, vamos a dar Finalizar. Y listo. Ya finalizamos nuestro proceso de inscripción. Espero les sea de mucha ayuda. Cualquier duda que tengan, no lo olviden. Deben escribirnos al correo info.apps.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!